Bueno, las conclusiones de este importante Consejo de Seguridad en compañía de quienes me anteceden, quienes han estado presentes en esta importante reunión son las siguientes. Primero, que se constituye un grupo de búsqueda de manera muy estratégica para dar con esta noticia de las 11 personas desaparecidas. También se concluye de que se hizo ya una verificación en terreno de más de 900 kilómetros a lo largo y ancho de este territorio. Y también se queda claro que ante la Fiscalía General de la Nación se ha presentado una sola noticia criminal de seis personas desaparecidas. Por eso, de aquí en adelante, todo es materia de investigación, todo se centralizará a través de este Consejo de Seguridad y un puesto de mando unificados hasta que verifiquemos la veracidad de todos estos hechos. Así quedó y de aquí en adelante nuestra labor es conjunta para que todos los medios de comunicación tengan a través del general Nairo que está al frente de las operaciones para lograr el esclarecimiento de estos hechos y de la Fiscalía General de la Nación. ¿Quiere decir entonces que de hoy en adelante hablaremos de seis desaparecidos? Son seis personas que se ha presentado la denuncia, no se ha presentado de 11 personas. Ese es lo que se dice, pues, en todo, de que fueron 11 personas que desaparecieron, pero la Fiscalía tiene seis personas que los familiares presentaron la denuncia. ¿Qué se sabe de estas seis? Hay ya un tema que es de materia de investigación, por eso son hechos que tienen que tratarse desde las investigaciones que adelante la Fiscalía. Nosotros lo que vamos a estar es muy de cerca para que hacerle un seguimiento continuo hasta que se den los resultados del esclarecimiento de los hechos. Han aparecido dos personas, de acuerdo a lo que han dicho familiares, ¿qué conocen ustedes de ellos? Bueno, esto en el recorrido que ha hecho la Fuerza de Tarea Hércules, en los 900 kilómetros que se han recorrido en esta circunstancia, se encontraron a dos personas que habían fallecido, se identificaron, los nombres corresponden a uno, Alberto Mesa, y otro a Vladimir Torres. Ellos, una vez se hizo las circunstancias de medicina legal, han fallecido por ahogamiento y dentro de las noticias criminales que se pasó de las seis personas, pues no están ellos ahí. Entonces, también en materia de investigación, por eso la recomendación es que de aquí en adelante todo se adelantará a través de la Fuerza de Tarea Hércules, que está a cargo de ellos, y esa es la misión que tenemos que adelantar. O sea que la recomendación es que esto en materia de investigación, todos los organismos del Estado, los organismos de investigación, la Defensoría, la Procuraduría estarán de cerca verificando que avance esta investigación y se esclarezcan los hechos. Se habló y en las redes sociales, usted sabe que circulan, pues, de hechos que han ocurrido, pues no obedecen a lo que se está investigando, eso quedó muy claro en el Consejo de Seguridad. Gobernador, a los dos. La investigación que dice medicina legal es que murieron por ahogamiento. ¿Qué se presume, gobernador, que ha ocurrido con estas personas desaparecidas? Este es un tema que tiene que ser materia de investigación, por eso así quedó en el puesto de mando unificado y en el Consejo Departamental de Seguridad, es que todo tiene que manejarse de materia muy clara, es que tiene que investigarse. La Fiscalía, como ya lo he manifestado, tiene una noticia criminal de seis personas que han desaparecido. Así está hoy el registro en la Fiscalía y eso es lo que tenemos que seguir en esta investigación. Claro, es que en el Consejo de Seguridad la Fiscalía manifestó que está recepcionada las denuncias y ahí hace parte de las seis personas que estamos hoy comunicando. El acto que se tiene es a través de los organismos, en este caso la Fiscalía y la Defensoría del Pueblo. La Defensoría pues ya entregará hacia la autoridad, en este caso la Fiscalía, para que se adelanten pues todas las, digamos, los testimonios que se tengan, las noticias, ante todo que esto ha sido un proceso bastante complejo pues para que se dé claro.